La taquilla 507.com ¿Qué es lo que dicen mi gente? Buenas tardes, buenos días o buenas noches Dependiendo la hora Me encuentro en vivo con el señor DJ J. Cole, Panamá Te va a estar tirando una tandita de vallenato De esa sabrosa, ¿ok? Viene a la calaca DJ Silver Paparrurro, ¿ok? La decepción Que creer en ellos Oye esa vaina en el amateo Y lo entiendo, pero no es así Quizá un canalla se burló de ti ¿Qué es lo que dice toda la tropa de DJ y la taquilla, men? Respect Porque el mundo no se acaba Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor ¿Qué es lo que dice mi compa el mismo Kike Berg? Agnes de Berg Que haya mi gente en Buenavista de Tocumen, hombre Calle 16 Respect Que lo que tú necesitas Que no hables juecada, negro Es amor Alguien que por la mañana Te lleve en cambio a la cama Lo que tú necesitas, mi vida Es alguien como yo Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Ya vienes asesino, Diego Criminal Nala Como un beso para mí Ay, decía cielo, te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordar Después que no sentías celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas Tus credenciales, una foto y tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada ¡Mami! Dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota ¡Oye, hasta Bogotá! Quiero mandarle un fuerte abrazo ¿Qué pasó, Sandra Lorena? ¡Oh! Dime que te hagan yo sentir ¡Oye, mami! Oye, esa vaina, Sandrita Vanegas La número 22 del equipo de Flag Brave Mama ¡Iba Medallo! Dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que tienes que sentir sola Y si es así, mi bebé Si no es así, ven también Y si es así ¡Vamos, Jacob! ¡Vamos, Jacob! ¡Vamos, Jacob! ¡Vamos! Si no es así, ven también En fin de chico, anda a todos Y en Bogotá, Andrés Abrecimo Voy a publicar ¡Oye! ¡Santo! Que sepan ya Que yo doy la vida por quererla Que mi piel entrego por tenerla Esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan... Oye a toda mi gente de Ceviche Gourmet 0222 ¿Qué pasó Fanny? ¿Qué pasó Claymer? ¿Qué pasó Alguita? No me acuerdo el nombre de la otra ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Y equivocarme Si es un pecado Que le dé un beso Sin tener que escondernos Por favor perdóname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria Esa mujer que ahora los sueños me domina Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero Y ella lo repite Le digo te amo Y me da un pechilletá ¡Oye esa vaina explot! Respect Con las cosas lindas Que me dicen ¡Ay Roberto Antonio! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué pasó DJ Jonathan? ¿Qué pasó Chocomati? ¿Qué pasó chicos? Solo saber que existe Cholines Me hace luchar una guerra Iba a decir Jekyll y la huevota aquí al lado mío ¡Jajajaja! Y ella me del alma Solo ¿Qué pasó Díazes? Con una mirada DJ Bat Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Ni a Víctor Mar Ni a Tyson Ellos no escuchan esta vaina ¡Jajajaja! ¡Están planchaos! Los grandes Alba ¡Anda Jekyll, manda! Quiero que manda a eso ¡Voy bien! Has venido muy colombiano Estabas en la mayor, ¿verdad? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Cabrón! Ay, aunque muy poco te conozca Definitivamente veo en ti Lo que hace tanto Pero tanto tiempo Me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste Tan decididamente estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte Y que creas en mí Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo Ya no vas Voy a besarte Y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentir Ni duele más Yo sé que también quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igualita que a ti Hace tanto rato que me falta a mí Ay, una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo David Fernando López Y sus hermanitos Me has condenado a repudiarme en otros brazos Me has condenado a buscar otros amores Me has obligado a mirarme en otros ojos Pero en los... ¡Oye, qué rico! Porque vas a amarme Tarde o temprano vas a amarme Y a quererme Y a arrepentirte de haber puesto Oye, ¿qué dice mi empoderada? ¡Ah! La empoderada de Palama Norte Porque vas a... Y ni hablar de la villana de Palama Norte ¡Ah! Y a quererme Y a decir... ¿Qué es lo que dice el patrón del mar? ¿Qué es lo que dice el mismo mello, men? Respect Si me hayas tirado así Me tienes de rodillas Porque sabes de mi amor A la ranita que le gusta a mi compa Me mandas que mire otro sol Su Golden Light Su pollito asado Por Dios, no sientas bien Cero maricoteo, compa Creo que sí merezco ser un salvo de tu Biblia Señor Alberto Herrera Respect No importa que hoy me hagas sufrir Porque vas... ¡Oh, salvete! Marme y a quererme Y a arrepentirte de haber puesto en otra gente Un sentimiento que era solo para mí Porque vas a amarme Y aunque mires tu futuro en otro sueño ¿Qué es lo que dice Rafita Drew? ¿Qué es lo que dice Hopkins Decoration? ¡Decirlo! ¡Majesty Decoration también! ¿Cuál es la onda, miente? Respect ¿Qué es lo que dice Jaime Cadastre también? ¡Pasa! Y el embajador Luis Hernán Sancel Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Ya estás enamorado, Diego Una subida al cielo y ya te pone así, compa Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le prego Estas son las tanditas que le gustan a la misma Tati ¡Coño! Hasta la luna sabe que me amaste A ver, cantando Tatiana, pero sin llorar, Tatiana, sin llorar Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tu amor es un milagro que recorre mis sentidos Bendice ¡Ey, eso es un tema, Diego! A los caminos Tú siembras de alegría Los aranios de mi alma Cada vez que sonríes O me digas ¿Dónde está la diva chorrerana, pa' ver? ¡Ante Tazueli! ¡Ajá! ¿Dónde está la diva de Rayhan? ¿Qué pasó de la Liz? ¡Ajá! ¿Quién me está chateando cuecado, me? ¡Ja, ja, ja, ja! Contando a mis amigos El milagro de tenerte Te esperé como el cielo a la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tú llegaste a alumbrar mi destino Te amaré hasta que cierre mis ojos Cuando el cielo reclave mi vida Solo puedo decir que te adoro Que me matas con una sonrisa Es que yo pienso que tu amor es un milagro Que me hace vivir a prisa Atraparte mariposas Y pintar flores al cielo Por justificar tu risa Te esperé como el cielo a la luna Como el campo esperaba la lluvia Te amaré como Dios a sus hijos Tú llegaste a alumbrar mi destino Te amaré hasta que cierre mis ojos Cuando el cielo reclave mi vida ¿Dónde está lo más bonito de Juan Díaz? ¿Qué pasó, gata mía? ¡Ajá! Que me matas con una sonrisa Oye, mi gente de la alcaldía ¿Qué pasó, Jenny Delgado? ¡Ajá! Quiero abrazarte por tenerte en cuenta ¡Ay, mami! ¡Ajá! Te amo tanto y no olvida Oye, ¿dónde vas a poder descargar este CD? Este CD, oye, el estúpido ¿Dónde vas a poder descargar este mix, pa' ver? La taquilla 507.com ¿Y quién está tirándote la musiquita, pa' ver? DJ J. Cole, Panamá ¡Y en Alacaraca! DJ Silver ¿Dónde vas a poder descargar este CD? Que no respondes Si aquí estuvieras cambiaba todo No me doliera pensar tu nombre Venga a mis brazos que tengo frío ¿Dónde te encuentras que no respondes? Y ya no puedo vivir sin ti El veneno está, soledad Ay, ya no puedo vivir sin tus besos Amor, ¿dónde estás? Pasan los días y pasa el llanto Pero regresas con cada noche En donde estás vuelve ya, amor mío ¿Dónde te encuentras que no respondes? Me encontré en la magia de un verso Una tarde de invierno Que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande En tu pecho por fin, amor Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho Y si no, si no estás Y es imposible callar Que desde entonces es difícil La vida sin ti, amor Desde entonces No podré borrarte de mis conches Desde entonces No hay un sitio donde no se encuentre tu voz No, no, no No hay un verso Donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo Yo pregunto si esto que siento Como es amor, Señor Ahora vives en mi mente Mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta en mis sueños habita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Quiso yo saber que eres mía Porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros Nos pueda separar Dios del cielo Bendice este amor Que es puro y bueno Yo te quiero Oye, que tema más rico No se interponga la maldad Oye, recuerda nuestra cuenta de Instagram Arroba, yo soy la taquilla 507 Hoy me encuentro triste Y es que Ya llego Oye De nuestro romance De nuestro pasado De las cosas lindas Que no he podido olvidar Igualmente recuerda Nuestro canal de YouTube La taquilla 507 Visítanos, suscríbete Y disfruta todas las tandas Que tenemos ahí, ¿ok? Quítame la mano de aquí, Jacob Jajajajaja ¡Estás juequeo! Yo No he podido olvidarte Porque tú Me has marcado en la vida Y es muy real Que nunca me podré olvidar de ti Hoy solamente me queda una inquietud Y es saber si me ha dejado de amar O tan solos finidos ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confés de lo no me... ¿Qué es lo que dice mi hermanito el mismo Panko? Allá en la bravería del Panko, papá, ¿cuál es la onda? Respect Que saludo a la perrita de Anthony Voy a contar una historia Que me conmovió De una joven inocente Que se enamoró Se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tendría un dolor Él la engañó Le muro amor Y al descubrir Que ella en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó Y sea lejos Con esto cruz Con esto cruz Diciendo que Ese hijo ya no podía tenerlo Llorando Llorando Fruto del amor Fruto del amor Del que yo le di Inocente es No tiene maldad Fruto del amor Del que yo le di Para que desear tus besos Si tus labios Y tus labios no quieren Porque soñar un amor Que no existe en ti Porque fijar la esperanza En algo que ella ha muerto Si al final de la ilusión No hay un día Que no sea gris Si, si Mami Siempre semillas de amor En forma de este niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron Cántase la nena Mateo Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala Uno supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo hizo Oye eso Sandy Mancilla ¿Qué pasó mi prima? No se confundan No, no, no Esa es mi prima La favorita Oye Y muy solo Me quedé Pasar un día sin ti Es como parar el tiempo Se me dobla el pensamiento Cuando tú no estás aquí Pasar un día sin ti Y es como morir por dentro Sufrir dolor intenso Dios mío Este es un tormento No encuentro palabras bonitas Para decirte cuánto te quiero No te vayas No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas porque dejas Un corazón mal herido No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida es nada No te vayas que sin ti la vida es nada Paro de mi corazón Si tú te vas Que se mueve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas Que se mueve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas ¡Qué rico! Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como ¡Mami! Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sientas como quema el frío Que el sentimiento de esta actriz ¡Maldita bandida! ¡Cuál dolor si ya tú no me quieres! ¡Cuál amor si ya tú no me amas! Pero yo te amaré Y voy a estar ¿Tú estás llorando ya y conmigo? Te diría que ya no me duele ¿Está loco? Sentirme culpable de tu llanco Quisiera que me amaras locamente Para que sepas cómo me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas cómo quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Marlon Escobar ¿Dónde vas a descargar esta tandita, pa' ver? La taquilla 507.com ¿Y quién te está tirando la musiquita, pa' ver? DJ J. Cole, Panamá ¡Y en la laca, laca! DJ Silver Te sonreí porque veo en tu risa Tantas cosas bonitas por las que soy feliz Es que tú eres tan linda Que no veo las salidas y me quedo en el mundo sin ti Pero si estás cerquita Con besos y caricias te apoderaste de mí Y tengo en mi corazón Un grafite dibujado por ti Con lindas frases de amor Que me encantan y me hacen tan feliz Y ahora te quiero Tener conmigo Tener conmigo Para toda la vida Porque yo sueño Vivir contigo Me grita con sentida Y tengo en mi corazón Un grafite dibujado por ti Con lindas frases de amor Que me encantan y me hacen tan feliz En el silencio pregunto Si aún estando lejos me amas Quiero saber si es de tal Que aquel que te regalé Aún guardas De mí que puedo decirte Nada nuevo que no conozca Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquillo Es un cosquillo Derrumbar Derrumbar Ese amor ¿De verdad que tú estás llorando, compadre? ¿De verdad que tú estás llorando, compadre? Que tú estás aguevao, loco La vida podrá separarnos ¿Mujeres van y vienen, loco? Nada en la vida podrá separarnos Yo, la guitarra Yo, la guitarra ¿A quién fue mi luz, mi sol, mi motivación? Hoy la acabo de perder Le hice daño Cuando mis amigos me pregunten ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el amor? Que quería tanto Compa Vete al carro Ahí hay un poco de clean Deja la lloradera, compadre Metí el peor error Engañé a quien me... ¡Oye esa vaina, Giselle Taylor! A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida, una herida A quien era todo, todo, todo Mis esperanzas van perdidas El dolor que le causó ¿Dónde estará el delincuente de Freddy Berto? Y la estoy haciendo ella todo Para mí Ella era todo ¡Ay, Roberto Antonio! ¡Ay, Roberto Antonio! ¡Ay, Roberto Antonio! ¡Ay, Roberto Antonio! Ella era todo A quien era todo, 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 todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida, una herida Hoy he escrito tu nombre Más de un millón de veces En la pared ¡Ey, también le queremos mandar un shoting Hasta la provincia chorrerana! ¡Que es lo que dice Piolín, hombre! Respect Como te olvido Como te olvido Yo manché con llanto Sus alegrías Dibuqué la tristeza Su cara tan linda Y la dejé en el olvido En un mediodía Destruí la ilusión Que en ella había En las noches me sueño Verla conmigo Que me abraza, me besa Que ella es mi abrigo Y despierto llorando como un niño Al darme cuenta que no está conmigo Pero ella no está Dime dónde está Dios, ayúdame a encontrarla Que no puedo más Pero ella no está Dime dónde está Dios, ayúdame a encontrarla Que no puedo más Solo tú que sabes Dime dónde está Pero ella no está Dime dónde está Dios, ayúdame a encontrarla Que no puedo más Pero ella no está Dime dónde está Y Dios, ayúdame a encontrarla Que no puedo más No puedo más Miro tu cara Y no te imaginas El motivo El porqué ¡Mami! Tú concentrada Sentada En tu silla Cumpliendo un deber Ey, a tola La tropa que andan Ruleteando la avenida Ya sea en el tacho En el pirata En el metrobús Respect Los diablo verdes Los diablo amarillos Esos colegiales Es el malvivir Cortense bien Que eso da cárcel No te costumbre Lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas Lo bien que me hace sentir Yo disfruto tanto Cuando veo tu rostro Y tu inocente de todo Y yo enamorado solo Entusiasmado Lo reconozco No lo notas Porque dicen No tanto Pero no aguanto más Tengo que decirlo Para desahogarme Y no hay yo Como empezar Me da miedo Olarte Porque no sé Cómo vayas A reaccionar Pero tengo que decirte Algún día Toda mi verdad Tú me gustas Tanto Tú me vuelves Tú me vuelves Loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Tú me gustas Tanto Tú me vuelves Loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Aunque me duela Tengo que Sacarla del corazón Borrar la huella De su amor Que me dejó Que me dejó Te amo Lola A sentir Un hombre despechado Mira aquí hay uno Que está llorando Cuecada Me tiene todo Estudios Harto en lágrimas Oye Más duro Dialogar Y me transporta A otro lugar No La dejo De pensar Oye ¿Dónde vas a poder Cargar a este pequeño Amigo? La taquilla 507 Punto com La fucking casa ¿Quién te está tirando La vallanatito rico Pa' ver? DJ J. Cole Panamá Bien la laca laca DJ Silver El junte El junte Un chata Y un ñañeco Aquí llorando Cuecada Para mí es una estrella Que brilla al caminar Me estoy enamorando Me estoy ilusionando Y yo no puedo dejar De pensar solo en ella Para mí es una estrella Que brilla al caminar Al caminar A la Erika Y su bebé Los amores de Andrés Oye, aquí sí Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así Oye, esa vaina aquí, sí A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y tragarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago Mami Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestido de novio tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca vio llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Iré corriendo sufrir en otro lugar ¡Mami! Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos ¡Qué rico! Viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Oye, recuerda el canal de YouTube La taquilla 507 ¡Suscríbete! No quiero más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío Y al otro lado tu foto insiste en hablarme Me dices que en las noches siempre es muy bien Lo mejor de todo es que aún duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien y te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe Si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más te siento Y en tu retrato me duelen las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tus siluetas se... ¡Oye esa vaina, nena Mateo! Mientras te pierdo más te pienso ¿Dónde estará Michelle Aymel? ¿Qué es lo que dice Ariel, hombre? Respect No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz ¡Córtate bien, Aymel! Aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te pierdo más te siento Oye también recuerdan esta cuenta de Instagram Arroba yo soy la taquilla 507 En el viento En el viento Quisiera verte Y arroba DJ Jacob Panamá, ¿ok? ¡Oye! En mi corazón me pongo triste Al no escuchar tu voz será tu rostro Lo que me enamoró y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti ¡Hey, compa! Yo tengo una queja, huevón La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Tú no has puesto nada de... ¿Quién chatea o me? ¡Ja, ja, ja, ja! Con liberar tu amor Tú no has puesto nada de binomio, compa ¡De amigo! ¡Lo planchaste, viejo! Brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no haya noche, no haya día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Dice Jacob que va a venir una segunda parte Más te vale, compa ¡Ja, ja, 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 ja! Nuestro público es muy exigente Tú sabes cuál es la que es Más te vale, compa Más te vale, compa Más te vale Más te vale Yo no he podido olvidar tu amor Desde el momento en que tu piel me amó Y es que ni el tiempo disipa mi ilusión Tu eres ternura que inspira mi pasión No se si tu me quieras tanto, tanto Lo que si es cierto es que me estas matando Ay ten piedad de mi Cuando en mis noches te paso pensando Miro tu foto y termino es llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no haya noche, no haya día Para ser feliz Bueno mi gente Un enorme placer haber estado con ustedes Se despide DJ Silver Igualmente mi hermanito DJ J.Cole Panamá Esperando que haya sido la tanda totalmente de su agrado La luz que alumbre Recuerden achasar a la página web del momento Primavera azul brindaré yo a ti para amarte El papá de las páginas La taquilla 507.com Chao mis amores Chao a los compas Vayan a chupar boli